Dos luceros del cielo de mi revisa Ya no están en el silla en que los miré No los traen en sus ojos las titanillas Ni se han vuelto diamantes como pensé Los busqué en las gotitas de agüita flada Y hasta el mar va arrastrando el Guadalquivir Le roqué a mi guitarra que los hallará Entre coplas que solo yo sé sentir Que me miren tus ojos yo te lo pido Con el dulce misterio de su triunfo Y si con los luceros que yo he perdido Yo te juro entregarles todo mi amor Pintaré tus pupilas con luz de plaza Y pondré en tus ojeras a tus demás Dormirán cuando escuches mi serenata Estos ojos que nunca sabrán Y la luna y el sol Y la luna y el sol Morena mía En tus ojos que tienes Hechicería En tus ojos que tienes Hechicería En tus ojos que tienes Te j2018 Te jara En tus ojos que tienes Te jade Te jade No te jade